En México se cumplieron siete años de los sucesos de San Salvador Atenco. Dos personas perdieron la vida, más de 200 fueron torturadas por las fuerzas del Estado a partir de la oposición de esta comunidad a la construcción de un aeropuerto. Machete en mano, símbolo del movimiento campesino en México. Habitantes de San Salvador Atenco marcharon por las principales calles de la capital del país. Exigen justicia para los responsables del operativo policial que hace siete años golpeó al pueblo. Hubo una represión desmedida, más de 200 presos políticos, detenciones arbitrarias, brutales, selectivas y generalizadas, allanamientos a nuestros hogares, persecución. Para los manifestantes la violación a los derechos humanos sufrida obedece a una estrategia del Estado mexicano con un fin, expropiar sus tierras para la construcción de un aeropuerto que beneficie a los intereses transnacionales. Es parte del Plan Mérida o Plan Transísmico y le han cambiado nombres a este proyecto que lleva como finalidad el crear la infraestructura para el saqueo de nuestro territorio nacional. Ante esa situación afirman seguirán en resistencia a través de la organización popular. Los hechos ocurridos en mayo de 2006 en Atenco levantaron una ola de indignación que aún hoy continúan en gran parte de la sociedad mexicana. Durante las elecciones de 2012, cientos de universitarios pidieron explicaciones al entonces gobernador del Estado de México y hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Su respuesta vio origen a un movimiento político de escala nacional, el Yo Soy 132. Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública. Asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública. Una fuerza pública responsable de dos muertos, 26 violaciones a mujeres y 206 personas torturadas. Jorge Cita, Telesur, Ciudad de México.